Sobre la nueva medida que se ha tomado, entendiendo yo que a partir de las 8 de la noche no va a haber ningún contagio, que un negocio haga un delivery con todas las medidas necesarias, llevando su mascarilla puesta, sus guantes, el delivery, directamente usando su alcohol y todo, creo que no hay ninguna contaminación. Eso no afectaría a todos los negocios que sean necesarias en definitivo, porque en realidad ahora mismo todo este tipo de negocios lo estamos pasando muy mal. En general, para el tema del sector. Bueno, básicamente sí, los empleados que están en fase, porque están en la TCS, pues están recibiendo ese tipo de ayudas. Pero ya lo que concierne a los demás gastos que tiene un negocio, o generales, pues ayuda ninguna. Bueno, el llamado directamente es que nos dejen trabajar mínimo para hacer los delivery hasta las 12 de la noche. Si a partir de las 8 está el toque de queda, pues nosotros como empresa cerramos las puertas y mandamos los delivery directamente a las casas, previamente con una identificación, cada personal que vaya a la casa identificado para que no sea molestado por la policía.